Después de años de guerra sin fin, la humanidad por fin vivía en paz. Hasta el día que emergieron. Una serie de monstruos salvajes y además de corazón oscuro aparecieron bajo tierra y amenazan con exterminar nuestros mundos. Nuestras bajas son incontables, pero nuestro resultado es inmejorable. Mis queridos Tyrants, hoy la coalición de gobiernos ordenados contraataca. Estas bestias incontrolables, estos locos, no podrán avanzar más. Yo, el presidente Prescott, autoricé un ataque planetario total desde nuestro arsenal de armas Matillo del Alba. Según mis órdenes, la CGO colocó destacamentos de infantería en ciudades claves para acabar con cualquiera de estos locos. Para aquellos ciudadanos que no puedan evacuar con seguridad a tiempo, la coalición agradece su sacrificio. Perdón. Esta es la única manera. Anímate, soldado. Si puedes sobrevivir a las tonterías de Prescott, puedes sobrevivir a lo que sea. Está incinerando a todos para matar a las larvas, Sargento. ¿Alguna vez volveré a verlos? No lo sé. ¿Buscas refugio? ¿Qué esperas? Únete a la fiesta. Querrás contestar eso. Díaz. Órdenes especiales, Sargento. Proceda a la oficina del General Beckett en la C y C para recoger un documento clasificado. Confirme. No, te equivocas, The Gear. Dirijo el taller mecánico. Ya tiene sus órdenes. Control fuera. ¿Qué esperas? Y déjame adivinar. Tú nos acompañarás. Bueno, si insistes. Hay Reavers sobrevolando. ¡Dentro! ¿Qué estamos buscando? El expediente más clasificado que parecen tener. ¿Qué carajos? Ya habrá tiempo para poder leer eso. A ti y a mí nos espera un paseo divertido. No. Le dije a Prescott que ya no hago esas cosas. Hora de irnos. No podías esconderte para siempre en el taller, Díaz. ¡Muévanse! 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 ¡Carajo! ¿Ahora qué? ¡Por ahí! ¡Otro camino! Genial. La continua ruta panorámica. ¿Cuál es el plan aquí? ¡A la bóveda! ¡Ya! ¿Qué? ¿Te volviste loco? ¡Muévanse! ¡Muévanse! Es meticuloso. Caminen. Busquemos cómo volver. ¿Puedes ver, Díaz? La guerra no ha terminado. Tenemos que hablar de la misión de Prescott. Esta larva, su nombre es Ukon. Ahórratelo. Ahora arreglo cosas. Eso es todo. ¡Mierda! ¡El búnker! No hay marcas de disparos. Esto no lo hizo el martillo. No, no lo fue. Esto lo hizo Ukon. Así que, este es el charco de grasa por el que dejaste el mando. ¿Y si funcionan las comunicaciones? Esperemos que no. Teniente coronel Díaz. Ha pasado tiempo. Ahora soy sargento, presidente. Espero que haya valido la pena evitar el uso del martillo. Sí, bueno. Me da gusto que tus talentos sigan intactos a pesar del tiempo que llevas en el taller. Ábrelo. Estás viendo las únicas fotografías conocidas de un Locust llamado Ukon. El genetista del enemigo. Un monstruo que crea más monstruos. Los Corpsers y los Brumax son obra suya. Debemos eliminarlo. Ya no conduzco las operaciones. No después de Katka Ridge. El mal humor no cambiará el pasado, Díaz. ¿Quieres salvar vidas hoy? Aprovecha cada uno de tus talentos tácticos y derrota a Ukon. Antes de que él piense en algo peor. No puedo ofrecerte mucho. Ni personal, ni reabastecimiento. Espera, si esta larva es tan peligrosa como dices, necesito equipo. Soldados. Una armada. Ah, tú siempre fuiste ingenioso. Recluta todo gear que encuentres y resuelve el resto. En cuanto a tu incidente en Katka, intenta hacerlo mejor esta vez. Una reunión reconfortante. Si hacemos esto, trabajas para mí, no para Prescott. ¿Entendiste? Usted manda, señor mecánico. Vamos. Busquemos a más Gears. Vamos a tener que tomar este batallón para cazar larvas. No será nada fácil. No te preocupes. Ya tengo mi discurso para reclutar. Sí. Eso es lo que me asusta. Adelante. Bueno, florecitas. Escuchen. Seth. ¿Todo el mundo está bien? Buscamos a Echo 5. Somos nosotros, señor. Las larvas acaban de emboscar a nuestra unidad un poco adelante. Salieron de la nada. Muy bien. Vendrás con nosotros. Busquemos a tu personal. Espero de verdad que quede un escuadrón por reclutar. Ya acabamos con todos. Y primero el búnker. ¿Qué pasó aquí? Ahora esto. UConn está eliminando las cuadrillas de limpieza. ¿Qué carajo? Emulsión. No los mató a todos. Huellas de arrastre. Seguro de que están con vida. Los cadáveres no patean. Si esos Gears son afortunados, el Comptak los captará. Ajá. Y ahí están. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Búsquense su propio transporte, idiotas! ¡Carajo! Hay muchos de ellos. ¡Retrocedan! ¡Dentro del mambo! ¡Civiles! Lo único que hacen es correr. Ella dispara mejor que tú. ¡Ok! ¡Protejan ese camión! Ahora, asegurémonos de que todos estén bien. Esto no se acaba aquí. ¿Con ellos? ¡No! Y ya sabes por qué. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Parece que llegamos justo a tiempo. Escucha, fascista. Tu ataque de martillo nos lo quitó todo. Que no se te ocurra que te demos las gracias. Esto es lo que veo. Agallas. Pero sin disciplina. De no recibir su llamada de auxilio, los habrían eliminado. Podemos ayudarnos. Únansenos. Muy bien. Esto es lo que yo veo. A un montón de fascistas perdidos tan desesperados por cuerpos tibios que quieren reclutar civiles. Van a cazar a los locos locos. Wukong. ¿Qué sabes de él? Suficiente. Los lugares a los que va. Quiero ver. Tal vez por el precio correcto. Pero el encendido no sirve. Así que a menos de que uno de ustedes sea mecánico, no iremos a ninguna parte. Ja. Creo que conozco a alguien. Hay un montón de larvas allá abajo. Perfecto. Está cerca. Wukong y sus mascotas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Escuchen. Ese puente es nuestra entrada. No hay agujero C y no pueden flanquearnos. ¿Y qué hay de eso? Bueno, al menos los escucharemos venir. Aún no hay señal de él. Creo que nuestro amiguito se está acercando. ¡Abajo! Wukong. ¡Tu espera! ¡Cuanto de tu Frontieras escuchua! !! ¡44 ¡Láctado! ¡Trán, de pública! ¡Láctado! Tenemos que aislarlo. No, claro que no. ¡Espera! ¡Basura inútil! ¡Invoca a la bestia! ¡Aplástenlos! ¿Qué decías, ojo de águila? ¡Agáchense! ¡Basura inútil! ¡Basura inútil! Días. Es tarde. Acabo de ver que le volaron la cabeza a Ukon. Y vi cómo se volvió a parar. ¿Qué otra cosa no estás contándome? Tu misión es matarlo, no escribir su biografía. La CGO ya me había puesto aquí. ¿Dónde mantener secretos mata a las buenas personas? También hay secretos que mantienen viva a la gente. Ya ponte a trabajar. Entonces, se preguntan por qué nos retiramos de la pelea. ¿Honestamente? No estamos listos. Ese Brumac era solo el inicio. El enemigo tiene un maldito zoológico. Cosas que ni siquiera imaginamos. Por ahora, solo tenemos a Gaias. Y es por eso que su entrenamiento inicia hoy. Mira, a mí tampoco me encanta la idea. Pero si hay una cosa para la que la CGO es buena, es fabricar soldados. Ya lo saben. Así que, averiguamos lo que necesitamos. Y luego mandamos a Ukon al agujero del que salió. Hoy me toca supervisar un grupo. El mayor Redburn los evaluará más tarde. ¿Qué es suertudo? Ahora, vamos a aplastar unas largas. Ojos abiertos. Pies separado. Todo adentro. Debo admitir. Empiezan a aparecer Gears. Les inspiramos valor. ¿Qué carajos acabas de hacer? Tres de mi personal acaban de desertar. Tal vez, mucho valor. Haremos grupos de búsqueda. Vayan tras ellos. Mikaela. Ese personal ya no está bajo tu mando. Ukon estaba inhalando esta mierda. ¿Qué es? Aspíralo mecánico y te disparo. Por la ciencia. Hace tiempo que no hablo, Vasgari. Propiedad del Instituto de Salud de Nedroma. Nedroma es valiosa. Entonces, manos a la obra. Bebe. ¿Qué acabo? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Asumo que no dices, se regalan gatitos. Cuidado. Zona de cuarentena por neumonía óxida. ¿Neumonía óxida? Porque le habría de interesar a Ukon. Creo que estamos a punto de averiguarlo. ¿Y qué es? Es un estimulante del sistema inmune. Es experimental. Tiene efectos incapacitantes. Y solo funciona con neumonía óxida. Neumonía óxida. ¿Así que Ukon está muriendo de neumonía óxida? ¿Cómo es eso posible? Todo es con fines académicos. Hay que capturarlo. Sí. Y ahora... Tenemos un señuelo. Control, aquí Alfa 2. Adelante, Alfa 2. Encontré un camión de la URI lleno de provisiones médicas justo al norte de Indy. Es un instituto de salud de trauma. No nos sirve, Alfa 2. Déjalo y sigue. Control fuera. ¿Segura que Ukon escucha las comunicaciones? Ah, estoy muy segura. ¡Alto! ¡Excelente! Lo siento, estúpido. La farmacia ya se rompió. Seed Redburn. Ha pasado mucho tiempo. Ya acabo de... Yo me encargo de Ukon. Atrás todos. ¿Que tú? ¿Que tú qué? Tomaré este camión y me iré de aquí. Ah, no. No lo harás. ¡Alto! ¡Alto! Me encargaré de esto a mi manera. ¿Y para dónde queda? ¿Por el barrio de los locos traicioneros? ¿Quieres portarte así? Adelante. ¡Esparo! ¡Qué lástima irse! Justo cuando esto se muere. ¡Interesante! Ah. Justo como lo planeamos. ¿Podrías por favor explicarme? ¿Qué carajos fue eso? Me debes una respuesta. No te debo un carajo. Sé que esta vez traes mejores noticias, Díaz. Teníamos a Ukon. Y luego tu hombre intentó escapar con él. ¿Y dónde está el mayor Redburn ahora? Detenido. Una lástima. Pero si ya acorralaron a Ukon, lo harán otra vez. En cuanto al mayor Redburn, la traición se paga con la muerte. Dejaré que escojas el método. ¿Ya te respondió tu amigo, el tirano? Solo más preguntas. Como siempre, carajo. ¿Qué querías con Ukon? ¿Necesitas que te motive? ¡Habla! Bueno. Púdrete allá adentro. Debí dispararte cuando tuve la oportunidad. ¿Necesitas más tiempo ahí? Porque Ukon sigue libre. Y solo tenemos una pista más. Tú, traicionero de mierda. ¿Sabes qué? Eres igual que Prescott. ¡Te estoy protegiendo, carajo! ¿Qué no ves? ¿En serio? Porque pensé que estabas protegiendo a tu viejo amigo, Ukon. Si te digo la verdad... No habrá cómo volver. Hace mucho, me asignaron a un laboratorio de genética. Iban a curar la neumonía óxida. Pero todo salió mal. En vez de buscar una cura, los doctores crearon monstruos. El presidente Monroe quedó convencido del potencial militar. Se volvieron salvajes. Locos. Excepto uno. Ukon. Un presidente provoca este desastre, el otro lo oculta. Quería que Ukon paseara por la capital como prueba del necesario liderazgo militar para ganar la guerra. Y no políticos hipócritas. Pero por ahora, todo el que sepa la verdad está en riesgo. Incluyendo ustedes dos. ¿Dices que la CGO creó a los Locust? Suena muy lógico. No. Eso. Eso es una locura. ¿Sabes qué? Recopilé unos archivos en el puesto de Winlock. ¿Por qué no los ves tú mismo? Si esta es otra mentira. Es muy en serio, mecánico. Ojalá mintiera. Una lectura interesante. ¿Qué vas a hacer? Es hora de que se ponga interesante. ¿Tienes algo que reportar, Díaz? Nueva Esperanza. Disculpa. Nueva Esperanza. Sid solo habla de eso. ¿Ese nombre te dice algo? No, creo que no. ¿Cuáles son tus coordenadas? Te pedí encargarte del Mayor Redburn. Sigue sin hacerlo. Enviaré a un Raven a arrestarlo y a llevarte refuerzos. Bueno, ya era hora, carajo. ¿Cordenadas listas? Enviando al Raven ahora. Y Díaz. Ha sido una misión difícil. Para todos. ¿Por qué carajos le dijiste dónde estamos? ¿Enviar a un escuadrón a matarnos? De Fresca te envía a quien quiera. Cuando aterricen en la cima de la montaña, ya no estaremos aquí. Eres más astuto de lo que pareces. A la mierda, a la CGO. Que todos se preparen, pare. No olvides que te lo advertí. Bueno, Prescott cree que estamos muertos. Bien. Una distracción menos para la misión. Matar a Ukon. Ah, ¿en serio? ¿Y cómo se supone que lo haremos? Supuración. Puedo apagarlo. ¿Y nos lo estás diciendo ahora? Bueno, sí. Antes no intentaba matarlo. Escúpelo. Ukon está turbo cargando su curación, ¿no? En Nueva Esperanza, los doctores tenían un pequeño secreto que llamaban gas hitostático. Bloquea por completo el proceso de curación. Sé cómo hacerlo. Y tú ponle las armas. ¿Confías en ese bigote con patas después de lo que ha hecho? ¿Tienes un mejor plan? Ukon muere. Y se acabó. ¿Quieres hacer un desfile de la verdad en Efira? Hazlo en tu tiempo libre. Sabes que nunca volveremos a Efira. Mueve un dedo. Y lo que sigue será una bala. Ok. A trabajar. Estas superlarvas son malas noticias. Siukun construye miles de estos. Y marcha en Efira. Se arregla fácil, Díaz. ¿Quieres detener a los imbéciles? Explota la fábrica de imbéciles. Está listo. No me agradezcas. Y lo que podemos hacer... es saber dónde se esconde Ukon. Escucha. Lo que hice antes... Bueno fue... Fue una mala idea. Quería una revancha. Por todo lo que la CGO me obligó a hacer. Los puse a todos en peligro. Lo que quiero hacer es... corregirlo. Tranquilo. Lo vas a atravesar si lo sigues viendo fijamente. No te molestes. No se ha movido en dos horas. Creo que ya lo tengo. Estos son todos los lugares que atacó Ukon. ¿Cuál es el patrón? Lo hemos visto antes. Es el azar. Donde ha atacado ha sido al azar. Pero ¿y dónde no lo ha hecho? Provincia de Zenik. Hemos ido ahí. Instalaciones médicas impecables. Deberían tener lo que busca Ukon. Pero no la ha tocado. Es el único lugar en el que él no quiere dejar ni una maldita huella. Zenik es grande. Tomará tiempo a buscar. ¿Está ahí? Eso lo sé. La chica sabe algo. Pero no habla más que una roca. ¿Quieres que hable con ella? ¿Puedo acompañarte? Es tu campo. ¿Puedo acompañarte? ¿Puedo acompañarte? No puedo imaginar lo que has pasado. Vete a compadecer de alguien más. Mira, si te quieres ir, nadie te lo impide. Pero si no, dinos algo. ¿Qué te pasó? Vivíamos en un laboratorio viejo. Mi padre es un científico. Bueno, era. Hace unas semanas. Fui por provisiones. Cuando regresé, esa cosa ya estaba ahí. Con todo listo. U-Kon. No sé por qué no me mató y ya. Pero lo que le hizo a mi padre... Se quedará conmigo hasta el día en que muera. Lo siento. La información no fue gratis. Me tienes que ayudar a matar a U-Kon. ¿Ayudarte a matarlo? ¿Cómo te llamas? Me llamo. Me van a ayudar a matar a U-Kon. Creo que puedo lograrlo. Es un nombre muy largo. ¿Tienes un... apodo o algo? Reina. Creo que le gustas, mecánico. Ella sabe dónde está. Es hora de acabar con esto. Por ahí. Por las rocas. ¿Con qué remodelar o no? Es una fábrica de imbéciles. En plena producción. Es... muchísima emulsión. Ok. ¿Qué quieren escuchar? ¿Las malas noticias o las peores noticias? Ya te había dicho que no estábamos listos para esta pelea. Que solo temíamos a Gallas. Bueno. Ahora tenemos mucho más que eso. Pero esto no será fácil. Porque no solo basta con matar a U-Kon. Si dejamos que los Locus sigan haciendo estas larvas mutantes, todos estarán en riesgo. No solo nosotros. Significa que hay que acabar con U-Kon y con toda su maldita operación. El plan es simple. Primero, derribamos la puerta de U-Kon. ¡Tac, tac! Eso provocará un caos. Y tendremos tiempo de hacer una entrega especial. ¡Te tengo, idiota! En lo que perseguimos a U-Kon, consíguenos tiempo. Ahora, acabemos con esto. ¡Te creíste muy listo, ¿verdad? ¡Miren lo que mi última creación opina sobre su patético plan! ¡Guardia! Bueno, sí parece amistoso. Atestí. ¡A mi obra maestra! ¡Guardia! 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 ¡Estén alertas! ¡No se confíen hasta que U-Kon esté muerto! ¡Esta comida larva no entiende las indirectas! ¡No se confíen hasta que U-Kon! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad, Sid? Yo también te extrañé, idiota. Creo que ganaste. Pero tu sufrimiento es solo el comienzo. La humanidad es débil, frágil. Mis criaturas, mis perfectas creaciones, ¡lo superarán! Te tragarás tus palabras. De eso estoy segura. Y así termina. ¿Y ahora qué, hombre mostacho? ¿Vas a encargarte de alguna chusma de la CGO? He pensado mucho en eso. Pero algunos secretos están mejor enterrados. Yo digo que dejemos a Prescott en su mundo. Y mejor construyamos el nuestro. ¡Bien! Por fin hay que seguir al Sol. No del todo. Todavía quedan los monstruos de Ukon. Tengo nuevas misiones que quiero que revisemos. ¿Ves, reina? Así celebran los fascistas. Planeando cosas. ¿Te pertenece eso? Era de mi madre. Nunca pude conocerla. Gracias. ¿Les parece si ya quemamos este lugar? Ya me está dando sueño. ¿Vienes? Te pertenece. ¡Gracias. ¡Gracias. Te pude leer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.